Hola amigos, pues aquí estamos en Casa Nahir Roja, aquí están los gigantes carritos que acabamos en traer, muchas gracias a todos ustedes por sus denuncias, pues ya llegó el día, estamos aquí en la recepción de Casa Nahir Roja, la verdad quiero agradecerles a todos, al rato iba a poner todos los nombres de todo el mundo que nos apoyó a donar, una labor padrísima, porque que creen, pues rebasamos la meta y por bastante, entonces pues hoy estaré aquí en Edith Roja con el compromiso que había tenido yo y platicado hoy con Alejandro y con la organización lógicamente y el excedente que no saben cuánto es, ahorita les voy a decir, pues voy a ir a trabajo social aquí a unas cuadras al hospital civil para poderlo regalar con los niños ahí en el pabellón de niños también, entonces bueno de entrada a comentarles, se juntaron 799 carritos, la verdad muchas gracias, yo ahorita de pasada llegué por el 1 para que fueran 800 y que fueran 500 aquí y 300 allá, entonces la verdad muchas muchas gracias a todos, híjole, puedo decirles que supe de gente que nos ayudó a donar desde Minnesota en Estados Unidos hasta Ciudad de México, hasta Laredo, algo en Tamaulipas o no conocía de Laredo, al rato reviso la hoja de envío de Luis, de Ciudad de México, varios amigos, este, gente de Ocotlán, gente de aquí de Guadalajara, híjole, no quiero omitir, según yo apunte todos los nombres, al rato y se los voy poniendo y voy agradeciéndoles nuevamente, hubo un montón de carritos que rojí anoche y en guía que les puse el vídeo, este, con los amigos vintacheros también dicen, ah, y faltan esos, entonces fíjense como 8.50, más o menos, porque esos ahorita, este, voy a ver al Arqui para poder, ahí con los amigos vintacheros, este, poderlos anexar y llevar a, al civil, entonces imagínense, fueron como 8.30, 8.50 más, los que se juntaron, ¿no? Amigos en agencias, amigos en la oficina, a todos muchas, muchas gracias, ahorita les enseño, ya tengo aquí, este, el cargamento y ahorita vamos a pasar con los niños, con los que están ahí en la escuela y en comedor, a entregar y, pues aquí, todo el equipo en ahí roja, conforme van viniendo los demás días, va a ir entregando a los demás, entonces, gracias a todos de corazón por sus donativos y por toda la donación que hicieron en carros, y ahorita les enseño como vamos con los demás. Bien, le traje la caja de Kia porque fue más fácil traerme la caja del arbolito de Kia que sacar todos los carritos y todo, ya lo acomode en cajas, ahí están un par de bolsas acá, 150, 70, 38, 41 en la bolsa, 30 datos en la bolsa morada y otra bolsa, y otra caja allá abajo, entonces, y otras dos cajas, entonces, ahí están los siguientes carritos, este, estamos aquí, a punto de entrar al comedor en la irroja, están los niños, este, pues lavarse las manos y todo, ya todos los carritos los desinfecté ayer para que pudieran estar y ahorita vamos a pasar de aquel lado, ahí está el comedor, y ellos vamos a entregar junto a la bonita. Gente que nos estuvo donando carritos, hubo gente que me puso dinero desde Estados Unidos, en Ciudad de México, o los mandaron de Laredo, los mandaron de Puebla, de Ocotlán, de aquí de Guadalajara, y pues era, pues traer algún detalle de Navidad para ustedes. Y entonces fue mucho esfuerzo de él y de todas las personas que le estuvieron ayudando para darle un pequeño detalle de Navidad. ¿Sale, le damos un aplauso? Gracias, no, pues gracias a todos los que, a todos los que lo hicieron. Sí, un aplauso para ti, que tú lo organizaste a todas las personas que con su buen corazón te ayudaron, y mira, 500 carritos se dice fácil, pero no lo es. La verdad, así es, yo pensé que no íbamos a llegarle y gracias a Dios sí, sí se hizo. Qué bueno, entonces, ¿le vas a hacer la entrega, Salé? ¿Me ayudas a entregarle, Laila? Pues igual, en una fila, y les vamos entregando uno a uno, hay que darle uno a cada uno, ¿sí? Ánimo, 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 este, este, formato, este, ¿lista? ¿Lista? Hay que entregar uno a cada uno. ¿Sí? Ábrela, ¿te ayuda a abrirla? Esencial. Entonces, los mandan, sacan un colapso. Ándale, Mateo. ¿Cómo te hicieron? Gracias, Ana. Ay, se me escata. Sí, hay que dar un cal aquí en la isla. Ah, mira, qué bonito. Es como de un camión de nieve, algo así. Sí, eso era de nieve. ¡Está bien padre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, ya está bien padre! ¡Ya listo! Amigos, pues, este es el comedor, aquí en Casa Ney Roja, en la calle Hospital. Y ahorita por tema COVID, pues no están todos los que pudieran estar en un día normal. Entonces hay menos niños de lo habitual. Fueron los que entregamos el día de hoy, a los que ahorita vieron que mi ayudanta me estuvo cooperando. Los demás se van a ir entregando aquí, y pues nada más agradecerles, enseñarles el comedor Ney Roja. Es de lo que les platicaba, que también podríamos después apoyar un poco con algunas de las cosas que hacen falta aquí en la casa. Ahí luego les platico acerca de las cosas que podemos ayudarles aquí en Ney Roja. Pero miren, ahí está el comedor. Ahí están algunos de los niños con sus carritos nuevos. Ahí están, miren, saludan a todos. Gracias por apoyar. Y pues miren, ahí están ya, al rato que se pongan a jugar con ellos. Es que eso es lo divertido de sus carritos. Y pues ahí está todo el equipo. Agradecerles a todos. Y pues estamos en contacto. Nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!